El bombardeo ruso sobre Leópolis deja al menos 7 muertos. Los ataques contra una de las zonas hasta el momento más tranquilas desde la invasión del país iban dirigidos en parte contra infraestructuras militares pero afectaron también a objetivos civiles, entre ellos un taller de neumáticos. Leópolis ha sido desde el 24 de febrero uno de los principales puntos de salida de refugiados ucranianos que huían de los ataques por su cercanía con la frontera polaca a unos 70 kilómetros. Estos ataques se suman a los sufridos en las últimas horas en la ciudad de Kharkov, donde al menos 9 personas han muerto y 25 han resultado heridas. Unas agresiones que han obligado a Ucrania a anunciar que no podrá abrir ningún corredor humanitario en el país por falta de seguridad.